Entre todo el absoluto océano de rifles y fusiles AK-47, AR-15, SCAR-LIH y Barrett M82, con el que hoy cuentan los cárteles mexicanos, existe también un puñado de muy inusuales y en ocasiones extremadamente antiguas, armas de fuego que se han visto en manos de sicarios o les han sido decomisadas desde hace más de una década, pero de las que prácticamente no se habla en los medios convencionales. Mucho más interesantes en mi opinión que el vasto arsenal de moderno y sí, también bastante común armamento que hoy en día poseen dichas organizaciones. Estas peculiares piezas se destacan ya sea por sus inusuales formas y mecanismos, o bien por su gran antigüedad y rica historia bélica, muchas de ellas habiendo sido protagonistas de conflictos de la talla de ambas guerras mundiales. Pero ¿sabes de qué ejemplares estoy hablando? Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la armería, en donde esta vez conocerás los videos y fotografías que se han tomado sobre algunas de las armas más inusuales de los cárteles, que hoy quizás no dominen los enfrentamientos entre dichas organizaciones, pero que ciertamente despiertan mucha más curiosidad que las demás. Número 7. Lanzagranadas Milkor MGL. Comenzando esta lista no por las armas antiguas, pero sí por las bastante inusuales, tenemos al lanzagranadas múltiple Milkor MGL de origen sudafricano. Mostrado en esta fotografía junto a varias ametralladoras FN Minimi y Browning M2. Después de un decomiso realizado en la ciudad de Culiacán en 2019. Lo preocupante de esto, como puedes observar, es que no se trata de una simple arma monotiro, como los lanzagranadas más comunes que se acoplan debajo de un fusil y que deben ser recargados entre disparo y disparo, pues el Milkor cuenta con un tambor de nada menos que seis granadas en total, todas las cuales pueden ser disparadas en sólo dos segundos. Dándole así al usuario la capacidad de desatar una literal lluvia de explosivos sobre un objetivo, esta arma tiene además un alcance efectivo de 400 metros y puede ser equipada con una gran variedad de munición, desde las más conocidas granadas de alto explosivo hasta cartuchos de goma, de gas lacrimógeno o incluso de tipo HIT capaces de perforar vehículos blindados. Indiscutiblemente entonces, un arma 100% de grado militar. El Milkor hoy es usado por las fuerzas armadas de más de 20 países, incluyendo a los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Sudáfrica y Ucrania, entre varios otros, principalmente como un instrumento antimotines en su configuración menos letal y como arma anti-infantería con munición explosiva. Sin embargo, cabe mencionar que, a diferencia de otras armas como el fusil antimaterial Barrett calibre 50, el Milkor MGL no puede ser comprado por civiles en Estados Unidos, por lo que su adquisición en el mercado negro tendría que involucrar a personal fabricante, policial o militar. Número 6. Rifle antimaterial Servu BFG-50. Otra moderna arma, pero también bastante inusual, mostrada en esta fotografía luego de ser decomisada por la Sedena en 2010, durante un operativo para aprender al hoy líder de las tropas del infierno del cartel del noreste. Se trata de un rifle antimaterial de calibre 50 BMG de origen estadounidense, pero que a diferencia del muy conocido Barrett M82 semiautomático, está diseñado para ser una alternativa económica de uso civil, debido principalmente a su mucho más sencillo mecanismo monotiro de recarga por acción manual de cerrojo, debiendo entonces ser recargado tiro por tiro y por lo tanto mucho menos eficiente en combate moderno que su contraparte semiautomática ya mencionada, el BFG-50 no obstante sigue siendo un arma extremadamente potente y peligrosa, capaz de perforar cualquier tipo de blindaje corporal, así como una gran variedad de blindajes vehiculares e incluso muros de concreto. Sin embargo, un modelo de este fusil también adquirió notoriedad hace un par de años por haberla explotado en la cara al youtuber estadounidense Scott del canal Kentucky Ballistics, debido presuntamente al uso de munición tipo slap defectuosa o mal recargada, lo que en conjunto con el modo en que el arma está construida, resultó en un muy serio accidente. El Cervo BFG-50 hoy no es utilizado por fuerza armada alguna y solo se comercializa en Estados Unidos. Número 5. Ametralladora Browning modelo 1919. Una muy antigua arma de fuego, mostrada en años recientes por las Fuerzas Especiales Mencho del CJNG, pero fabricada desde 1919 como su nombre lo indica, apenas un año después de terminada la Primera Guerra Mundial, y usada a partir de entonces en un sinfín de conflictos armados por más de 70 países en todo el mundo. Descontinuado no obstante su uso por varias de estas naciones, para ser reemplazada por opciones más potentes y menos antiguas, como la Browning GM2 calibre 50, la modelo 1919 hoy es una auténtica reliquia bélica, que sin embargo sigue siendo muy peligrosa gracias tanto a sus potentes cartuchos 3006 Springfield y 7.62 por 51 milímetros OTAN, como a su brutal cadencia de disparo de entre 400 y 600 tiros por minuto. Tiene además un alcance efectivo de 1.400 metros y su relativamente ligero peso de 14 kilogramos le permite ser portada y operada por una sola persona, o bien montada sobre vehículos o emplazamientos sobre tierra con un tripié en sus bisagras inferiores. Cabe mencionar que esta arma dejó de ser fabricada en 1945, por lo que todos los ejemplares vistos hasta ahora en México con el CJNG tienen por lo menos 80 años de antigüedad, y es muy probable que hayan sido utilizados previamente en conflictos de talla mundial, después de lo cual terminaron en el mercado negro tras ser retirados del servicio militar, con ya decenas de miles de disparos en su haber. Número 4. Subfusil MP40. Otra icónica histórica arma de fuego, pero esta de origen alemán, mostrada en la fotografía que ves en pantalla en manos de un presunto sicario mexicano. Imagen que manda el internet desde por lo menos el año 2014, y de la cual no halle más información al respecto. Construidos de él aproximadamente un millón cien mil ejemplares durante la segunda guerra mundial, y todavía visto en varios conflictos armados en África, el Medio Oriente e incluso Europa, a este subfusil ciertamente es muy inusual verlo de este lado del océano atlántico, empleado activamente todavía en combate, y no como parte de la colección de un museo o coleccionista privado. Pudiendo alcanzar valores monetarios muy elevados en buenas condiciones, simplemente por su condición de reliquia de guerra, el uso del MP40 en combate moderno, cuando se tienen a la mano otras opciones más abundantes y menos valiosas, como los AK-47 y AR-15, ciertamente es una extraña elección. Aunque su cartucho de 9x19 milímetros Parabellum le otorga compatibilidad de munición con otras muy abundantes armas como las pistolas Glock, Beretta y Sig Sauer, por ejemplo. Usado en cantidades de cientos de miles de ejemplares durante la segunda guerra mundial, el MP40 tiene un alcance efectivo de hasta 200 metros y una cadencia de disparo de 500 tiros por minuto. Aunque es bien sabido que su delgado cargador es susceptible de atascarse si se presiona con demasiada fuerza al empuñar el arma, lo que solo suma a sus desventajas en combate moderno, y refuerza mi cuestionamiento sobre por qué un arma así se estaría usando actualmente por sicarios que tienen acceso a otras mejores opciones. Número 3. Subfusil Thompson 1927 A1 Por si pensabas que el MP40 del puesto anterior era anticuado, tenemos ahora un Thompson estadounidense de calibre .45 ACP en esta lista, mostrado en esta foto como parte de un arsenal decomisado en 2008 en Tijuana a una banda de presuntos extorsionadores, de cuyo cártel u organización delictiva, no pude hallar más detalles. Fabricado a partir de 1921 y en esta variante específica muy usado también por los gangsters estadounidenses de la primera mitad del siglo XX, el Thompson en versión original hoy también califica como reliquia de guerra de muy alto valor. Aunque a diferencia del MP40, existen también réplicas modernas de reciente fabricación que carecen de cualquier tipo de valor histórico, aunque en esta fotografía es imposible distinguir para mí de cuál de las dos se trata. Poseedor de un alcance efectivo de hasta 150 metros y una brutal cadencia de disparo de 700 tiros por minuto, el Thompson hoy sigue siendo una potente y devastadora arma para combate en entornos cercanos. Aunque su escasez de refacciones, de rieles y de componentes ajustables, lo hacen muy complicado de mantener en condiciones óptimas y de personalizar o accesorizar. Por esto mismo, y al no haber sido fotografiada en manos de un sicario en patrulla, quiero suponer que el ejemplar de la fotografía tenía más un propósito decorativo o de colección, que de combate contra otra fuerza delictiva. Número 2. Subfusil MP28. Una auténtica antigüedad armamentística, decomisada en esta imagen junto con varias otras armas y sustancias ilícitas, durante un operativo de la Secretaría de Marina en el barrio de Tepito, Ciudad de México, en 2019. Encontrado entre bodegas, túneles de seguridad y otras armas largas, que presuntamente pertenecen a la Unión Tepito, este ejemplar es el sucesor directo de nada menos que el primer subfusil de la historia, el MP18, desarrollado por Alemania a finales de la Primera Guerra Mundial y puesto en servicio tanto en dicho conflicto como en su continuación 21 años después. Creado como un arma de asalto de trincheras y de combate a muy corta distancia, el MP18 original hoy tiene también la distinción de haber sido la primera arma larga automática diseñada para el cartucho 9 milímetros Parabellum, precediendo así en concepto a la creación de muchas otras icónicas armas, desde el Sten británico y el MP40 alemán, hasta los más modernos HK MP5 y similares. Así pues, el MP28 de la imagen, aunque bastante más numeroso que el MP18, del cual sólo se fabricaron 30 mil ejemplares, hoy es sin duda un arma considerablemente difícil de encontrar en buena condición y estado funcional, sobre todo fuera de países como Brasil y España, donde se fabricó en serie y se usó por fuerzas estatales hasta las décadas de 1960 y 1970. Este subfusil hoy es también más una pieza de colección que de combate. Número 1 Ametralladora MG34 Sí, tal como lo escuchas, esta icónica pieza de armamento alemán de la Segunda Guerra Mundial, puedes verlo en esta fotografía después de haber sido confiscado al CJNG, no uno, sino dos ejemplares de él, junto con decenas de muchas otras más comunes piezas de armamento, como fusiles tipo AK-47 y AR-15. Predecesora de la letal MG42 y diseñada para alcanzar una cadencia de disparo de hasta 900 tiros por minuto, la MG34 fue sin duda una de las más devastadoras, temibles e infames armas de fuego usadas durante la Segunda Guerra Mundial, que sin embargo hoy debe ser increíblemente impláctica de utilizar en un campo de batalla moderno, debido a su cada vez menos común calibre de 7.92 x 57 mm Mauser, y a que su alta cadencia de tiro tiende a desgastar muy rápido el cañón. Debiendo entonces ser cambiado este componente cada cierto tiempo, para mantener al arma funcionando correctamente, el problema es que en la actualidad las refacciones de la MG34 son increíblemente escasas, por decirlo menos, por lo que adquirir uno de estos ejemplares para uso en combate, básicamente se traduce en adquirir una multitud de inconveniencias a corto plazo. Sin embargo, no se sabe si las piezas capturadas y aquí fotografiadas, eran parte de un arsenal de uso activo, o más bien de la colección privada de un jefe del cártel, aunque a mí me haría más sentido que este último fuera el caso, dada la impracticidad de uso en combate actual del arma, y también considerando su altísimo valor histórico, monetario y de colección. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.